Armas y Militaria, el canal de balística de la República Argentina. Bueno, hoy tenemos un video muy interesante porque vamos a hablar de un producto emblemático. Señores y señoras, tenemos ni más ni menos que a la Versa TPRC, la Versa TPR Compact, calibre 9x19 milímetros. Bueno, vamos a hacer un análisis completo del arma, vamos a evaluar sus características y vamos a empezar diciendo que esta es la versión compacta de la ya clásica y conocida Versa TPR. Viene en calibre 9 milímetros, 9x19 y .40 mAh, igual que su hermana mayor. No es exactamente igual a la que es en calibre 45 ACP, si bien son primas, no son de la misma familia. Esta es básicamente la versión compacta de la Full Size TPR 9 o .40. Esta puntualmente es calibre 9 milímetros. El arma que vamos a analizar puntualmente es una pistola que me interesó porque podría haber sacado de la armería Top Gun, a donde voy siempre, una pistola nueva para hacer el video, pero preferí esta porque es una pistola que está bastante portada, si bien es bastante nueva, la arma está muy portada y está bastante caminada, o sea, tiró bastantes tiritos. Y me pareció que es interesante analizarla por eso, porque es una pistola usada, bien usada, bien portada, pero usada. Bueno, la pistola viene como siempre en esta caja de plástico de tipo trapezoidal, nadie me sabe explicar por qué no la hacen cuadrada, porque al ser trapezoidal la verdad que es bastante molesta porque impide poner otras cosas. Viene con dos cargadores, esta está con uno, el otro cargador, el dueño cuando me la dio se olvidó de darme el otro cargador. Los cargadores con una capacidad para 13 cartuchos, en este caso del 9x19. Sacamos esto, tenemos esta clásica banderita, acá tenemos la llavecita porque esta pistola viene con bloqueo de seguridad, viene con un manual monocromático, todo inglés, sacando esto que está acá, todo lo demás es monocromático, en inglés y en castellano. Bueno, el manual correcto, bien ilustrado, no se puede decir nada al respecto. Bueno, viene con, se ve que esta pistola era para el mercado norteamericano porque tiene cosas de la garantía y demás, algunas cosas de la ATF y alguna que otra cosa también de la NRA. Bueno, también viene con esta banderita que nos sirve para identificar que el arma está descargada, por eso viene puesta en el cañón. Bueno, hasta acá, acá, la caja normal, bien, la queja de siempre, por qué corno no la hacen cuadrada en lugar de hacerla trapezoidal, funciona por flexión del material, no es con bisagra, pero bueno, es razonable y está bien, ahí, acá no hay queja. Vamos ahora a hablar un poquito de la pistola. Ahora, la pistola, al igual que su hermana mayor, es completamente ambidiestra, retende la corredera, palanca de de cocker y seguro, se repite de los dos lados. En este caso, su dueño es zurdo, así que le pasó el botón del cargador para el otro lado, lo cual muestra lo versátil que es la pistola, es ideal para personas zurdas. No todas las pistolas tienen esta posibilidad tan sencillo de adaptarse para uno y para el otro lado. Esta es la palanca de desarme, que obviamente no repite del otro lado porque tampoco tendría sentido. Bueno, la pistola viene muy bien terminada. El tratamiento exterior es de tipo un pavón semi-mate, cachas chatas de material sintético, plástico negro, muy cómoda, tiene un rayado longitudinal en la parte frontal de la empuñadura, donde suele el aluminio, suele el dural, que le permiten hacer la antideslizante, es muy correcto, el tamaño de las cachas y la ergonometría es correcta, teniendo en cuenta que es una pistola compacta, la empuñadura es corta, el último dedo de mi mano, yo tengo mano grande, coloco el dedo acá, no acá, pero coloco el dedo acá para simular un empuñe y fíjense que me queda en el aire, pero se compensa con el cargador que tiene esta especie de resalte plástico que permite empuñar la pistola de forma más firme. Tengamos en cuenta que es una pistola diseñada para ser portada, no es una pistola diseñada para ser de servicio, es una pistola para ser portada. Sus aparatos de puntería son correctos, tanto el alza como el guión, el inserto de Milano y permiten corrección lateral, vienen con estos puntitos blancos que facilitan el encarre rápido, es también, problemas que suelen tener estas pistolas, es que se le pierde el guión y en caso de golpe se daña el alza. El tema de los aparatos de puntería en las Bersa, desde la Thunder ya primera, siempre fue un tema, no es precisamente el fuerte de la pistola, no es que esto hace que la pistola sea mala, pero no es el fuerte de la pistola. Ojo, lo mismo le cabe a las Glock, las Glock con su sistema de plástico, yo he conocido varias que se han dado un golpe y le quedó el alza completamente, así que a mí personalmente no me parece lo más logrado. Acá tiene un indicador de cartucho en recámara, táctil y visible, muy bueno, muy práctico, ven cómo funciona, ahí lo ven, el indicador de cartucho en recámara que es táctil, que se toca con el dedo, y al mismo tiempo es visual. El extractor convencional, la pistola funciona por corto asarrojado de cañón, sistema Brownie modificado y el asarrojamiento poligonal de tipo Steyer, perdón, de tipo SIG, ya conocido por todos, el Steyer es el asarrojamiento rotativo, estilo SIG, ya es el conocido, asarroja directamente en la recámara, por eso se denomina Brownie mejorado, corto retroceso, Brownie mejorado. Tiene una especie de riel acá para colocar elementos, me parece que en una pistola de tipo compacta esto no tendría sentido y sería mucho más lógico que sea más reducido, menos agresivo, porque esto molesta un poco al porta del arma, arco guardamonte de gran tamaño, que lo hace ideal para ser usada con guantes, es rápido para colocar el dedo, eso está bien, qué más podemos hablar, la expulsión del cargador es definida, está bien, está bien, es correcto, se puede usar el cargador de la hermana mayor de 17 cartuchos, lo cual da una ventaja extra, por ejemplo, uno en la pistola lleva este cargador, que es el más discreto, para decirlo de alguna manera, y de repuesto lleva el de 17, no hay ningún problema, lo único que, bueno, sobresale esta parte, eso es una cosa inevitable. El desarme de la pistola es sencillo, siempre verificamos mecánica visualmente que la arma esté descargada, bajamos esta tecla de acá, empujamos la corredera hacia adelante, tenemos el despiece de campaña, retiramos la guía de la corredera, la guía de la corredera merece un capítulo aparte, tiene doble resorte de espira contrapuesta, el cañón, obviamente de menor longitud que el de su hermana mayor, la rampa, el cañón de perfecta manufactura, no tengo nada que decir de él, la vez pasada había visto una TPR full size y el cañón era una cosa espantosa, todo lleno de mal terminado, o sea, funcional, pero muy mal terminado, que está perfectamente terminado, la pistola en su parte interna, la corredera, tiene un acabado perfecto, literalmente perfecto, acá tiene estampado el número del arma, lo ven, tiene estampado el número del arma aquí, repite, aquí y también en el tubo cañón, abajo de la inscripción 9 milímetros, otra vez repite el número. Bueno, la corredera, si yo les digo que la hizo Heckler, ustedes me lo creen, porque tiene un acabado perfecto, no hay marcas de mecanizado por ningún lado, verdaderamente es perfecto, acá, este botoncito que ven acá, es el seguro inercial de aguja, acá es lo que libera el seguro inercial de aguja, porque esta pistola cuenta con seguro inercial de aguja, lo que él la hace muy segura en el caso de una caída, para evitar que se produzca el disparo. El armado es sumamente sencillo, bueno, ustedes piensen siempre que yo, ahí está, pongo acá, colocamos la corredera nuevamente, fijándonos que la palanquita esté hacia abajo, traba, verificamos el acerrojamiento que sea perfecto y listo. La palanca del de coca, esta, ambidiestra, voy a volverla a mostrar, ahora del otro lado, 100% ambidiestro y la pistola queda en seguro, eso a mí personalmente no me gusta, me gusta que la pistola no quede en seguro cuando procedemos a bajar el martillo, pero bueno, es una característica del diseño. Si me gusta que los comandos estén sobre la, no estén en la corredera y estén sobre el armazón, no me gustan las pistolas de servicio o de combate que tienen el seguro en la corredera. A mí la Vedeta 92, por ejemplo, es una pistola que nunca me gustó, solamente, bueno, entre otras cosas, porque tenía, porque tiene su seguro ubicado en la corredera. A mí me gustan las armas que tienen el seguro ubicado en el armazón, siempre y cuando hable de armas de combate, armas de servicio. Obviamente se entiende eso, una Versa 23 de calibre 22, me da igual donde lo tenga porque no es un arma de servicio. La doble acción. La doble acción es dura, larga, sin arrastres y definida. Dura, larga, sin arrastres y definida. Está bien, no se puede pedir más. La simple acción es sumamente correcta. Cortita, agradable, definida. El Reset. Si es 5 milímetros es mucho. Miren, si es 5 milímetros es mucho. Una barbaridad el Reset de esta pistola. Miren lo que es esto. Ahí está. La verdad que el Reset parece de concurso. Bueno, ¿qué más podemos decir? Es una pistola liviana, descargada, no llega a 800 gramos, de 776 gramos, si mal no recuerdo. La capacidad, como dije, es para 13 cartuchos con el cargador estándar. Este no es nada despreciable. Es la misma capacidad, en condiciones normales, normales, que tiene una Browning High Power, que tiene un cargador para 13 cartuchos. Comparemos el tamaño de una pistola con la otra. Comparemos el tamaño que tiene una con respecto a la otra. Y nos encontramos que esta tiene la misma capacidad que esta, que pesa más de un kilo y es bastante mayor. Bastante más grande. Así que la capacidad del cargador no es nada despreciable. El funcionamiento de la pistola es sumamente correcto. Como ustedes saben, en este canal no efectuamos disparos. Es un canal puramente técnico y desde el punto de vista técnico analizamos las armas. El cañón no es de tipo, por ahí mucha gente me dice que los cañones son diversos, son poligonales. No, el cañón definitivamente no es de tipo poligonal. No lo es. Sí es un cañón estriado. Parece más un Medford que un cañón poligonal. Un cañón poligonal directamente carece de estrías. No tiene estrías este cañón. No sé si se podrá verlo. No, es imposible verlo. Pero sí tiene estrías convencionales que parecen ser redondeadas. Tiene estrías de macizo redondeado. Pero no es un cañón poligonal. Me encanta la manufactura de la corredera porque realmente al que le gustan las cosas bien hechas, como a mí, la corredera es un placer verla, lo bien terminada que está. Realmente es un gusto. Bueno, sigamos analizando la pistola. Del lado de acá, aquí, inserto, como les dije, tiene este rayadito, que no sé bien qué función cumple. Es más estético que otra cosa. Ahora bien, aquí en la parte delantera de la corredera tiene un rayado también. Si mirá la de acá atrás, para cargarla desde adelante. Esto no sé qué función cumple. Yo creo que es estético porque en realidad no cumple ninguna función más donde está ubicado. Aquí debajo de la palanca de desarme, tiene donde se inserta la llave para bloquear la pistola, que es cuando uno se va de viaje. Con respecto, bueno, no hay mucho más que decir. Con respecto al precio de la pistola, bueno, hoy en día en la Argentina, en el mes de octubre del 2022, si teniendo en cuenta que la inflación es algo así como una locomotora fuera de control, porque realmente es un desastre la inflación en la Argentina, supera ya ampliamente los 100.000 pesos. Está más cerca de los 150 que otra cosa. Lo cual es triste porque siempre fue una pistola accesible para todos y hoy ya ni eso. Bueno, antes que me olvide, están todos invitados a la noche de los museos, sábado 22 de octubre, 21 horas, en el Museo de la Escuela Técnica Raggio, Avenida del Libertador y General Paz, del lado de Ciudad de Buenos Aires. Voy a exponer sobre historia y evolución de las armas de fuego. Van a llevarse un montón de armas de fuego, algunas réplicas, algunas originales, réplicas funcionales, ¿no? Bosquetes, ¿no? Va a haber armas originales, armas de chispa, armas de percusión y armas modernas. Y va a haber representaciones de las invasiones inglesas, de guerras napoleónicas y probablemente contemos con la presencia de recreacionistas de la Segunda Guerra Mundial que espero que puedan ilustrarnos a todos y entretenernos con sus uniformes de tiempos de la Segunda Guerra. Así que los espero a todos, por favor no falten, están todos invitados, la entrada es libre y gratuita, así que quiero que vengan. Y otra cosa más muy importante, en la misma fecha, en el marco también de la noche de los museos, pero en el Museo de Armas de la Nación, va a estar exponiendo el licenciado Jorge Sainz, que fue mi profesor, mi instructor de tiro, cuando yo hice el curso de instructor de tiro B, él fue el ITA, él es el ITA número 00006, así que imagínense, él fue mi profesor. Así que él va a estar dando una charla, también muy interesante, en el Museo de Armas de la Nación. Los que no me quieran venir a ver a mí, lo pueden ir a ver a él, que realmente yo estoy seguro que lo que diga él va a ser mucho más interesante que lo que diga yo, porque sabe mucho más que yo. Así que váyanlo a verlo al licenciado Sainz, no se van a arrepentir. Así que eso es muy importante. Bueno, espero que este review sobre la Versa TPR-9 les haya parecido interesante. Les puedo decir que como arma de reglamento, arma provista en la Policía de la Provincia de Buenos Aires, a mucho personal femenino que tiene manos pequeñas, se le provee esta pistola para el servicio, y da razonablemente buen servicio. En general, el arma se comporta bien, no he visto grandes fallas, más esas que nombré, por ahí que por ahí salta algún guión o alguna cosa menor. No son pistolas problemáticas. Muy importante es que es un arma que, al igual que su hermana mayor, es sumamente tolerante con la calidad de la munición. Pueden digerir cualquier cosa razonable. Recargas que en una Glock no funcionan. En esta pistola salen sin ningún problema. Munición de no muy buena calidad sale sin ningún problema. Así que, verdaderamente, para nosotros que tenemos una economía bastante golpeada, es una pistola interesante porque no es quisquillosa ni exigente en cuanto a la munición. Advertencia para todos los seguidores del canal. Ojo con la munición marca Stopping Power. Viene cualquier cosa. Viene con sobrepresión, vienen con dobles cargas, vienen con cargas que superan el 30%. Es un desastre. Traten de no consumir esa munición porque ya han reventado varias armas, están lastimando gente, están reventando armamento y es una picardía. Ustedes le pongan a su munición, a su pistola, munición Stopping Power y les reviente literalmente la pistola porque es un desastre como viene esa munición. A mí no me gusta en general hablar mal de nadie, menos de una fábrica, es decir, no la compren. Pero en este caso, por una cuestión de responsabilidad, debo decirles que no compren munición de esa marca. Por lo menos en este momento es un desastre. Octubre 2022. Traten de evitar esa marca como sea posible porque les va a reventar la pistola, les va a volar un dedo a la mano. Así que, por lo menos les va a reventar la pistola o algo va a pasar porque están rompiendo pistolas por todos lados. Así que, bueno, espero que les haya gustado el review de la TPRC. Como siempre, me quedo esperando los mensajes, que me digan su opinión, qué sensación les da, qué opinan de la pistola puntualmente. Si les gustó el video, denle un like, suscríbanse al canal y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!